Lima contará con un nuevo sistema de tranvías, metro y tren. Será el sistema de transporte público más grande y avanzado de Sudamérica. Lima metropolitana ha pasado a ser una megalópolis y en pocos años será una gigalópolis. Es la primera y única capital megalópolis de Sudamérica y será también la primera y única capital gigalópolis sudamericana. Con tales perspectivas, Lima se prepara en varios aspectos, entre ellos los sistemas de transporte público. El sistema de transporte público tendrá tres niveles, los tranvías, el metro y el tren de cercanías los tranvías de Lima. El sistema de tranvías de Lima fue un medio de transporte muy popular en la ciudad durante gran parte del siglo XX. Origen y evolución. Tranvía de sangre. Los primeros tranvías en Lima fueron tirados por caballos, por lo que se les conocía como tranvías de sangre. Se inauguraron en 1878 y fueron una novedad para la ciudad. Electrificación. A principios del siglo XX, se inició la transición hacia los tranvías eléctricos, lo que permitió ampliar las rutas y mejorar el servicio. Siendo la primera línea eléctrica la inaugurada en 1904, conectando Lima con Chorrillos. Expansión. Durante las décadas de 1910 y 1920, la red de tranvías se expandió considerablemente, llegando a cubrir diversas zonas de Lima y sus alrededores. Rutas. Rutas. Los tranvías cubrían una amplia red de rutas, conectando el centro de Lima con distritos como Chorrillos, Callao y Magdalena del Mar. Comodidad. Los tranvías ofrecían un medio de transporte cómodo y accesible para los ciudadanos. Importancia. Los tranvías eran un elemento fundamental en la vida cotidiana de los limeños, facilitando sus desplazamientos y contribuyendo al desarrollo de la ciudad. Decadencia y desaparición de los tranvías. Competencia. Con el auge del transporte automotor, los tranvías comenzaron a enfrentar una fuerte competencia. Deterioro. La falta de inversión y el desgaste de las infraestructuras aceleraron la decadencia del sistema. Huelga. Una huelga de trabajadores en 1965 marcó el fin del servicio de tranvías en Lima. Legado de los tranvías. Parte de la historia. Los tranvías forman parte de la historia de Lima y son recordados con nostalgia por muchos ciudadanos. Interés cultural. Existe un gran interés por recuperar la memoria de este sistema de transporte y valorarlo como parte del patrimonio cultural de la ciudad. El retorno del sistema de tranvías eléctricos. Existe una fuerte tendencia actual a favor del retorno del sistema de tranvías, en una versión moderna, económica y turística. Seguiría las rutas del sistema que existía y que unía el centro de Lima con líneas hacia Magdalena, Chorrillos, y el Callao, hasta la punta. A estas líneas se agregarían cuatro nuevas líneas. Línea 1 a todo lo largo de la Costa Verde. Línea 2 bordeando los malecones costeros recorriendo las avenidas paralelas en la parte superior de los acantilados. Desde la punta hasta Chorrillos. Línea 3 desde el centro de Lima y toda la avenida Salaberry. Línea 4 desde el centro de Lima y todas las avenidas Wilson, Arequipa, Diagonal, Larco. El metro de Lima. El metro de Lima está en desarrollo y consta de varias líneas, algunas ya operativas y otras en fase de planificación o construcción. A continuación, presentamos las líneas actuales y proyectadas, indicando los distritos que abarcan y las fechas aproximadas de operación. Líneas actuales del metro de Lima. Línea 1 del metro de Lima, en operación. Distritos que recorre. Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, San Luis, La Victoria, El Agustino, Santa Anita. Línea 2, en construcción. Distritos que recorrerá. Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Breña, Cercado de Lima, Bellavista, Callao. Línea 2, en construcción. Marcha Blanca, desde diciembre de 2023, con operación completa prevista para 2026. Esta línea es totalmente subterránea. Líneas proyectadas del metro de Lima. Línea 3 del metro de Lima, proyectada. Distritos que recorrerá. Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Rimac, Cercado de Lima, Lince, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores. Estado. Planificada para iniciar construcción pronto, se espera que esté operativa entre 2029 y 2030, será completamente subterránea. Línea 4 del metro de Lima, proyectada. Distritos que recorrerá. Callao, Bellavista, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Jesús María, Lince, San Isidro, La Victoria, San Borja, Santiago de Surco, La Molina, Santa Anita, Atevitarte. Estado. En proceso de planificación, se espera que inicie operaciones entre 2028 y 2029. Línea 5 del metro de Lima, proyectada. Distritos que recorrerá. Santiago de Surco, Chorrillos, Villa El Salvador. Estado. Todavía en planificación, sin fecha exacta de inicio de construcción. Línea 6 del metro de Lima, proyectada. Distritos que recorrerá. Aún no confirmados, pero se espera que conecte diversas áreas periféricas de Lima y Callao. Estado. En estudio preliminar, sin fechas concretas de operación. Este ambicioso proyecto busca conectar gran parte de Lima y Callao, aliviando el tráfico y mejorando la movilidad urbana. El tren de cercanías de Lima, Perú tiene el gran proyecto de unir por ferrocarril Tumbes y Tacna, las poblaciones fronterizas con Ecuador y Chile. Como parte de ese gran proyecto, se acaba de aprobar el primer estudio del tren rápido que unirá Lima con ICA. Inmediatamente se procederá a desarrollar el expediente técnico y las bases de una licitación internacional. De Lima a ICA hay una distancia de 304,7 kilómetros, la que es cubierta en unas 4 horas en auto y 5 horas en bus. Un tren rápido como el español va a una velocidad media de 222 kilómetros por hora, lo que permitiría viajar de Lima a ICA en 1 hora 22 minutos. El tiempo de viaje a localidades intermedias sería, Mala 27 minutos, Cañete 42 minutos, Chincha 55 minutos, Pisco 1 hora 03 minutos. Sin duda que este tren representa la unión de los departamentos de Lima e ICA. Por el norte, se proyecta una etapa inicial de un tren rápido de Lima hasta Paramonga, pasando por Ancón, 41,5 kilómetros, Chancay, 70 kilómetros, Guaral, 74,8 kilómetros, Guacho, 140,5 kilómetros, Supe, 184,5 kilómetros, Barranca, 191 kilómetros. De Lima a Paramonga, el punto más distante, hay una distancia de 200,6 kilómetros, la que sería cubierta por un tren rápido en menos de una hora. Las líneas de trenes de cercanías contribuirían al rápido crecimiento de Lima. Se podría vivir en ICA y trabajar en Lima y viceversa, igualmente vivir en Paramonga y trabajar en Lima y viceversa. Las poblaciones intermedias entre Paramonga e ICA tendrán un enorme crecimiento poblacional ya completamente integradas y con fácil transporte hacia y desde la capital. Lima, la gigalópolis capital de Perú, llegará a tener una longitud costera de 500,9 kilómetros, plenamente poblados. Además de este muy grande y moderno sistema de transporte terrestre, Lima contará con infraestructura de transporte aéreo y marítimo de personas premium. Sí, está próximo a inaugurarse el ciudad-aeropuerto de Lima, el terminal aéreo más avanzado, moderno y grande de Sudamérica. Y más, en la costa verde de Lima se construirá el puerto para buques crucero de turismo, el que tendrá todas las facilidades para los turistas extranjeros que arriben a la capital del Perú. El puerto estará conectado a un teleférico para transportar rápidamente a los visitantes hacia zonas turísticas de Miraflores. En pocos años, la gigalópolis Lima volverá a ser la capital de Sudamérica como lo fue en el virreinato del Perú.